Agradecemos que el domingo se han manifestado en una marcha, porque en la mañana digo que cuatro calles, son doce sextas y él, Victoria Sánchez hoy habló, preciso del deprimiento de este garzón, defendiéndolos a los desalojados. Si nos queríamos volver a meter, no nos lo pudimos meter. Entonces, añadir a todas, pues, a esta. Hoy, desgraciadamente, los bienes que tienen allá. Concorde la sierra de Mazatlán, principalmente, de Rosario, es muy poca. La sierra de. Entonces, a todos, quien nos va recomendando, la misma gente, nos dice, vayamos allá. Hay 300. Hasta el palmito, hasta la petaca, pasando por Potreí. Pero, de 1.200 lotes, que hoy dice la, los lotes. ¿Y qué ocupamos? Que los lotifiquen. El rey de tu terreno, lotificado ya, y después vendrán los servicios. Miren, al gobernador lo engañaron, le dijeron desde el 26 de febrero que iban a, entré en mente, que tiene justo desaparecido, sus hijos muertos, este, mexicano. ¿Qué es lo que buscamos? Si buscamos, que si una ley en 2019, es cumplir el sindicato de... Ya lo dijiste a todos. Ya lo dijiste.